Y para mí es un orgullo estar en este gran escenario donde desfilan artistas de real jerarquía. Así que, yo soy el agradecido y con todo mi corazón voy a cantarles hoy y mañana porque ustedes lo merecen. Conmigo está Hugo Marmolejo, tecladista de allá de Minas, que hace maravillas con esos teclados. Pero yo no soy quien para presentar al poeta minuano al cual yo le debo mucho de las autorías de mis canciones, ya que él es un poeta de enjundia que maneja muy bien las sonancias, paisajista neto, y que ha estado mucho tiempo, mucho tiempo aquí en Minas, en Durazno, en los festivales. Me refiero al poeta de Minas, Santos Insaurralde, que le voy a pedir que se acerque. Fuertes y aplausos para el tejido. Antes de comenzar nuestra parte, quiero agradecer a Celestina Andrade de Ramos, exquisita poeta, madre y abuela, que ha puesto en mis manos este libro de poesías. Realmente, solamente a Celestina puedo decirle un simple fragmento de una poesía que escribí que se llamaba A Ti, Mujer. Y ese simple fragmento dice La mujer es la vida, la presencia más grande, la del temple y el beso, la matriz venerable, del andar de los siglos un cimiento gigante, y en la mesa servida, su oración al sentarse. Te agradezco, Señor, este pan que es tu carne, te agradezco, Señor, me lo enseñó mi madre. Soy fruto de los cerros, mi cuna fue de piedra, y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací y crecí como el cabel del aire, prendido entre las grietas de las piedras pizarras de mi pago, de aquel bravo y arijo la valleja. Minuano, donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja a la tierra por el altar de la sierra, baja en minas y en abril. Negra tierra, la brantía, naranja en nube de abril, verde luz de los arusanes, y en las cañadas añil, por las calles oro viejo, los cerros pizarras y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de estas flores, cuando las flores se abren. Nunca más limpio los años, atardecer de jazmín, ven que la luna creciente con aguas del penitente llena su copa en abril. Me adormecí con cantos de chicharras, volé en las tijeretas, y le corté a la noche de mi pago para el recuerdo su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras, y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta. Nunca más limpios los aires, Nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizonte, y amarillo de esos montes, cuando los madura brillo. Ven obviarla en el otoño, no te vas a arrepentir. La guiso novia la arequita, nina por siempre bonita, pero más linda de la vez. Bueno, vamos a hacer una canción, un hombre, que está presente en la memoria del minuano, pero que evidentemente ya no está entre nosotros. Pero queda cuando vemos a la orilla de las carreteras de Minas, calagualeros. La calaguala, esa plantita que es un helecho, de una hoja verde y negra, sirve para hacer armados de flores. Y allá se ha creado una industria, la de calagualero. Pero mucho mejor que lo que estoy explicando, lo va a hacer Santos, hablando de calagualero, y de Atadito, aquel gran amigo, de todos los minuanos que estamos acá. Calagualero y minuano, madrugador de cosechas, tras el filón vegetal que desde siempre te espera, de tanto andar por los montes el Niapindad te abrió huella, como sellando en tu piel los derechos a la sierra. de tan baqueano que estás, sobre donde nadie penetra, no hay rumbo que tú no entiendas. Tienes la mano yullera, mano de poda y de siembra, que no es cortar, destruyendo, sino cortar y que vuelva. Calaguala, calaguala, pide el matiz que tú quieras, que allá en el abra, soleada, la verde luz, se cosecha, si la prefieres oscura, iré a buscarla a las cuevas, total para darte gusto, sé donde pinta la sierra. Difícil que en el regreso no viaje en la verdinegra a algún pichón de calandria, o algún mechón de carquejas. Por allí, baja atadito, minuano y calagualero, tiene destino de planta, pero la escuela es de cerro. Soy penitente y verdún, arequita mirador, coronilla y carval, de polanco, como no, trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calagualero. La calandria saludó, él sabía me ver pasar, miraré del pororo, la salamanca de aigua, de eroso, mollezo y apinda canelo, calagualero. No la corto de raíz, no la quiero desangrar, por eso la corto así, con el cuero de empalmar, muchos cortan porque sí, yo voy sembrando al cortar, si mil fogones prendí, mil plantas dejé al marchar, y un lagarto fogonero, que casi sabe bailar. Verde oscuro cortaré, verde luz de claridad, en mi andar le dejaré, sombra y luz a la ciudad, dame miel, camuata dame miel, como no, calagualero, calaguala corto aquí, con rumbo a la capital, esa sierra que hay en mí, nunca me dejó sin pan, trepo y voy, como el sol, silbo y voy, soñador, calagualero. canto de la serranía, despertando nidos nuevos, donde el oficio del canto, tiene la edad de los tiempos. El hombre en batalla grita por instintos ancestrales, y el grito despierta al miedo dándole paso al coraje, cargaba el indio a lanzazos, colgando el grito en el aire, tendido sobre el malón como salido de madre. Las montoneras nativas fueron cañón de la sangre cual se alumbrara la tierra toda su furia salvaje. Por eso cuenta la historia singular de los combates, que cuando el indio gritaba, se hacían pedazos los hables. El cielo estaba en calma, de pronto entropilló los vientos, y un huracán de rabias contenidas, y un huracán de rabias, y un huracán de rabias. Y un huracán de rabias. Fueron golpes de viento, sin detenerse nunca puma, pero siempre las he hecho. El grito bronco que retoza rebotando en los cerros, se desliza en el monte y se agazapa, retoma la llanura y se hace inmenso, amagar, retiradas en desbande, perderse en el silencio, caracolear los potros y de pronto, con empuje infernal, cargar de nuevo. Lanza pacón, sable trabuto, rugiente le entrego, y aliente sí, aliente se prendía, por el grito ancestral de cuerpo a cuerpo. Así nació mi patria, carga heroica, tan llena de fervor y sentimiento, Que fue libre nomás, libre nomás, libre nomás, solo a golpes de viento y entreveros. Que fue libre nomás, libre nomás, libre nomás, solo a golpes de viento y entreveros. ¡Gracias! 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 Que hasta hace muy pocos días vivía consternado, ha sentido tocar los bronces de la campana porque ha llegado la paz, que queremos duradera, enraizada en el corazón de los hombres. De ahí que hoy, con alegría, constatamos con Santiago que aquel viejo canto de dándole de comer a una paloma no era en vano y que en alguna forma, aún desde la canción, estábamos predicando el verbo de Cristo, de amarnos los unos a los otros. Estaba allí en la plaza, anciano, humilde, desgastada la ropa, pero lleno de paz y de ternura, dándole de comer a una paloma. Estaba allí en la plaza, las migajas de pan parecían hostias y la mano del hombre proseguía dándole de comer a una paloma. Absorto, ensimismado, vaya a saber qué horas recordaba en migajas el anciano dándole de comer a una paloma. Era la imagen misma de ese mundo ideal que se atesora, la paz del alma bajando hasta la mano, dándole de comer a una paloma. Es un anciano el mundo en que he vivido, torturado de guerras que lo asola. Ay, si este mismo mundo de inclemencia pudiera transformarse en estas horas y sobre el mismo campo de batalla, donde la muerte o el dolor se rompa, se reencontra el hombre con sí mismo, dándole de comer a una paloma. Dándole de comer a una paloma. Dándole de comer a una paloma. Y no ha de ser un sueño inalcanzable. Que cortemos la espina de la rosa, que cambiemos el olio por ternura, o transformar las balas en palomas. O limar los barrotes de las jaulas que aprisionan los sueños de concordia. Cuando se encuentra el hombre por sí mismo, dándole de comer a una paloma. Dándole de comer a una paloma. Dándole de comer a una paloma. La paz entre los hombres, la siempre noche buena redentora, y el viejo pan, fraterno y solidario, dándole de comer a una paloma. Dándole de comer a una paloma. Dándole de comer a una paloma. La paz entre los hombres, y el viejo pan, fraterno y solidario, y la siempre noche buena redentora, que cambie a una paloma. Y la siempre noche buena redentora, Sin una acotación. Hace pocos momentos, me encontraba con el señor intendente municipal, el doctor Raúl Iturria. Andaba con un poncho colorado, atravesado sobre el hombro y sobre ese poncho colorado yo le di un abrazo blanco en nombre del intendente municipal de la Valleja, escribano doctor Leis como director del departamento de cultura así tiene que ser el país si el paisito no es verso todos los orientales más allá de colores en torno de esta bandera que nos marca el deber pida patrón pida patrón no es un canto pida patrón es un grito dolor simplemente es grito que pudo bien ser un llanto rabia, pasión, desencanto sangrante rima que hallo cruda sentencia que fallo para el que pobre o no pobre por un puñado de cobres condena a muerte a un caballo pida patrón lo que quieras pida el galope más grande pida el aliento más largo pero no venda mi carne pida que enviste en mi pecho pida que enviste en mi pecho pida las lanzas que envio antes pida que mueren en pedazos bajo el rugir del combate Pida que enreden mis crines la muerte que anda en el aire Pida que caiga enfarado ahogando el relincho en sangre Pida que agoten mis fuerzas cuando en la paz sin llegare Para brillar los veranos maduros en los trigales Pida que seque las ubres de las yeguadas que paren Aunque apunen los potrillos y así los cristianos madren Pida me bota de fondo que por mi muerte le nace Para salvar en la muerte la tradición de gauchaje Pida todo lo que quieran del escudo desterrarme Sin echar las cosas más pobres hasta que sean orientales Sufrir su olvido desterrarme en una venta mi carne Olvide que hice el minomo a la patria con los grandes Pida todo lo que quiera pero no venda mi carne ¡Aplausos! 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 Alberto Merola Alberto Merola y Jorge Arellano ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Suscríbete! 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 Cuando al paso de los años la cadena se partió bailó nunca va él la voz libre Libre como su tambor Y al bailar los celabones Carnavalos Me transformó en un blanco Pas dinero en febrero Siempre abrió Con hilitos de luna me hice un bastón Si no sabrá el molino viejo amigo Y hasta los cerros bailan alrededor En los hilos de luna de mi vacío Hasta ver el negrillo malo bolso Minas tienen tobillo color carbón Con los brazos al cielo al corazón Y en las caderas rindo canto de amor Y hasta los cerros bailan alrededor En los hilos de luna de mi vacío Con los brazos al cielo al corazón Y en las caderas rindo canto de amor 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 Y en la boca africana en los ríos navegaba el tontón de los tambores desde el hueco sonoro de los siglos. La raza de color, ébano ardiente, nacida por el sol a su albedrío, vio llegar a la costa un dios de barro, sediento de poder, rubio y altivo. Como inmensas gaviosas se marcharon las infarles galeras y al martirio del negro corazón un cadenado lo consoló un tontón y fue el principio. A mí me den carnavales, pero que sean carnavales, combo de la luna llena y el redoblante, la, la, mientras que de un redoblante carnaval nos pasa. Y en el este azul celeste carnaval será, la, la. Derechito se sienta, la cabeza se fraca, y en su mano se espeñas, bajo un duende a bailar, candeleco morguita, de sabor popular. Que la noche despierta, saludando al ala, no se sabe de dónde, baja momo a buscar, esa mano de magia, que le dio el olivar, con los ojos muy grandes, adorando al hogar. A mí me den carnavales, pero que sean carnavales, combo de la luna llena y el redoblante, la, la, la. Pasarán los carnavales, pasarán, pasarán. Y en el este azul celeste carnaval será, la, la. Bueno, muchísimas gracias, será la mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡La del bonito! ¡Vamos a aprovechar las locas! y vamos a hacer un candomecito más. Y mañana hacemos todas esas, las que pidan ustedes. ¡Muy bien! El rey piche de las locas, coronado de sudor, los morenos desfilaban en un rindico temblor. Antes de golpear esa lonja negro, debes calentar la vez, antes de golpear esa lonja negro, debes calentar la vez. Y nunca te olvides que tus manos golpeando parecen cien, y nunca te olvides que algunas manos a veces parecen por cien. Los vecinos se quejaron de tanto borojoto, y poseen tanto el ruidaje, el guirre y se alborotó. Y a los panos de los negros, de inmediato los brolleros, en fondo negro las manos, pero las veces en fondo. Antes de golpear esa lonja negro, debes calentar la vez, antes de golpear esa lonja negro, debes calentar la vez. Y nunca te olvides que tus manos golpeando parecen cien, y nunca te olvides que algunas manos a veces valen por cien. Nunca te olvides que tus manos golpeando parecen cien, y nunca te olvides que algunas manos a veces valen por cien. Un simple minuto, menos de un minuto. Ustedes recordarán cuando hace algunos años llegábamos con Santiago Chalar y Ricardo Arezano, aquel muchacho sencillo, humilde, excepcional en el bandoneón.